Cierre de temporada en la Cierre de Temporada de la Sociedad Filarmónica de Oviedo con la actuación del ensamble Ars Mundi, dirigido por Yuri Nasuskin, que es su creador, su alma, y con la participación de la pianista Lidia Estratulat, que es la esposa de Yuri. Bueno, ya conocemos el ensamble este actual en Filarmónica y en otros muchos sitios de gran calidad porque tiene a su frente un músico de primerísima, como es Yuri Nasuskin. Empezaron con el programa, la velada, empezaron con, no había mucha gente, tuve que decirlo, con Requiem de Gono Bolin, ucraniano, Yuri es ucraniano de Kiev, está muy sensibilizado obviamente con todo lo que ocurre, y Lidia, su esposa, es moldaba. Una obra, pues eso, un requiem, buen sentido, muy bonito, muy triste, más que bonito, triste. Es muy bien interpretado por el ensamble, que es un conjunto de cuerda, muy joven, de mucha calidad. Después el concierto de, un concierto de Bach, para clave, en este caso un piano, que con la intervención de Lidia Estratulat, que es una gran, gran pianista, es profesora en el Reina Sofía, sí creo, en Madrid. Y bueno, disfrutamos de una obra, pues, magnífica, con una gran solista, y con una gran orquesta, muy bien dirigida, en los tiempos, bueno, los moderato, largo y presto, muy bien, a mí me gustó, bueno, siempre tengo tendencia, largo, tipo lento, para el piano, parece que se oye todo más, bueno, la obra es preciosa en todos los sentidos. Y después una suite de Grieg, magnífica, magnífica, esto no la conocía, magnífica, una suite magnífica, y, bueno, Yuri, pues, le da vigor, le da sensibilidad, incluso la manera de dirigir es muy expresivo, es muy, lo vive, sencillamente lo vive, se le nota perfectamente, es un gran, gran maestro de música, es un gran músico en todos los sentidos, es un gran violinista, eres violinista, fundamentalmente, ¿no? Y ya en la segunda parte, un souvenir de Florencia, de Tchaikovsky, una obra, una sola pieza, un tiempo extraordinario, yo no lo conocía, extraordinario, y lo tocó con mucha sensibilidad, el ensamble estuvo muy bien, y después una alejía, también de Tchaikovsky, todo el programa, en realidad estaba en torno a las alejías, en torno al Requiem, a Yuri, como usted, es muy sentido, y como está muy sensibilizado, en último año y pico, por lo que está ocurriendo en Ucrania, en su tierra, pues, bueno, tiene tendencia de grue a esto. La segunda, después venía una alejía de Tchaikovsky, también, bueno, esa es la que cité antes, la alejía, primero, recuerdos de Florencia, y ahora, después, la alejía de Tchaikovsky, y posteriormente, cuatro piezas de comitas con arreglos de Aslamaztian, son piezas armenias, y una de ellas es centrada en el genocidio que sufrió el pueblo armenio, tan terrible, y bueno, es muy conocido, pero siguen pidiendo justicia, con razón, o no, por lo armenio, bueno, pues una de ellas, la tercera, era pieza de las cuatro, es pensada, y está tocada por un cuarteto de cuerda, y Yuri se apartó, y tocó ahora el cuarteto, claro, sin director, dos violines, viola y cello, y bueno, fue especialmente sentido. Para terminar, pues Asturias de Albéniz, que como os he explicado, había una explicada que explicaba, pues es Asturias, pero realmente no es música asturiana, y bueno, tan conocida, tan bonita, muchos aplausos, la gente encantada, y bueno, nada, da gusto ver a músicos de esta altísima calidad, y que son de casa, ¿no? O sea, que es otra de las enormes suertes que tiene Oviedo, la Viena de España, ¿no? Que no solo aquí viene lo mejor del mundo, sino que aquí, músicos asturianos, en este caso, Yuri y Lidia son asturianos, llevan aquí 30 años, por lo menos. También aquí hay gente que produce y que interpreta con la mejor calidad, ¿no? En fin, termina la temporada, mañana tenemos Zarzuela, pasado se despide la OSPA, y ya se acaba, se acaba hasta septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!